Mi nombre es Marilu Bermúdez, soy costarricense, tengo 33 años, soy actriz, tengo 11 años viviendo en México y a los 17 años me puse por primera vez implantes de seno. La verdad estaba, no tenía como tanta información de qué era, pero quería ponerme implantes porque no me sentía como avisto con mi cuerpo, no me sentía como muy cómoda, me sentía insegura. Entonces mi mamá me llevó y tenía como mucha información, no sabía ni qué iba a pasar, yo nada más quería como mis implantes y después de eso pasaron 15 años, que fue mucho tiempo y encontré al Dr. Chacó y él me habló de los implantes mentíos y tenía como muchas dudas, tenía mucho miedo porque la percepción y todo cambia de tener 17 años a ya tener 33 y hacer como ese cambio de implantes, yo no sabía cómo era la anestesia, qué me iba a pasar, el postoperatorio, como que tenía muchas, muchas dudas y gracias al doctor me explicó como si fuera una escuelita de paso por paso, cómo es, esta es la medida de tutora, pero me dio mucha confianza de poder hacer ese cambio que quería porque la verdad es que los otros implantes a la hora de hacer ejercicio me dolían, no me podía acostar de boca abajo, sentía como cierta vigidez en esta parte a la hora de hacer algún tipo de ejercicio y pues fue un cambio total, ahora sí que ya tengo mi emotivo porque ya tengo un año y es como si no fueran parte de mi cuerpo, puedo hacer cualquier tipo de actividad física y no me estorban, me puedo acostar boca abajo y ya no me duele, ya no tengo molestias en absoluto y la verdad estoy muy contenta con el resultado, es como otro paso también para que las mujeres se sientan tranquilas de lo que están haciendo con su cuerpo, de nuestro cuerpo y vamos a poner algo que tal vez no es, no es de nuestro cuerpo, pero la verdad es que se siente como parte de mí. Las amigas que me han dicho que tienen la duda que son muchos miedos los que hay, mientras vayan como profesional, con una persona que conozca y sepa exactamente qué es lo que está haciendo, no tienen por qué tener ningún temor de nada.